15 segundos Extracción exitosa completada Extracción exitosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos más problemas! ¡Bingo! ¡Amigo, no! ¡No puede ni apuntar bien! ¡¿Qué esperas?! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Algo! ¡Para! ¡Vamos! 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 Planeo pasar un buen rato Hora de partir algunas cabezas ¡Vamos! 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 Confirmado. Estado de deshonesto finalizado ¡Suscríbete!